Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Porque solamente mi tinaja Por el agua que me bebí Porque solamente mi tinaja Por el agua que me bebí Tinajita linda Que tu tinajito Que pronto volverá Tinajita linda Que tu tinajito Que pronto volverá ¡Vamos! Ay tinajita de mi vida No te pongas a llorar Ay tinajita de mi vida No te pongas a llorar ¿Y mi tinajito qué? Sé que pronto volverá No te pongas a llorar Sé que pronto volverá No te pongas a llorar Sé que pronto volverá No te pongas a llorar No te pongas a llorar No te pongas a llorar